¿Qué va a hacer? Es el número 4 del Escuadra de la Muerte Yo lo hago mal, la verdad Por aquí paso yo, paso una mujer, paso a la casa Dice, ¿vos percatás más que estoy aquí? ¿En breve? Sí, no tiene nada que hacer porque es que también me está quitando tiempo Allá a ver yo se ha checado A ver si no hay nadie Amigos, estamos a punto de hacer una travesura más Para el canal de Cevichurro Show En la sección que ustedes ya conocen Que le han agarrado tanto cariño De Molestando Influencers Si ya conocen acá esta casa Voy a ver de saber de quién se trata Si no, pues ya viste el título de la miniatura ¿Qué pedo? ¿No? Ábrele, pica ahí ¿No pasa eso? Sí, por lo malo fue el COVID y agarramos de madre Ah, repare ¿Cuánto tiempo de hacer antes era bueno? Ay, pa, como el pedo va a ser Mira, agarramos toda la basura del Kiwi Según yo, según los tan Por si o por no hay que apurarnos De todo modo Aquí Ale, el nudo no se le puede hacer nudo ¿Eh? Y bueno amigos, pues se estarán preguntando ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Esa cobija? ¿Para qué? ¿Quién vive aquí? Aquí vive el compa niño plebes El compa niño del squad de la muerte Entonces, pues en esta ocasión Trajimos a un participante Este vato ahorita se va a encargar de molestar Al compa niño Lo vamos a... Bueno, ya viene caracterizado wey Te vas a caracterizar un poquito más Ahorito me voy a caracterizar un poquito Bueno, ya medio medio Ya venimos Entonces plebes Le vamos a explicar un poquito más Bueno, pues primero Oye wey, empezamos el video Así nomás no hicimos ni la intro ni nada wey No, pues que no sabes No sabíamos ni qué peli Bueno, ¿y qué petal? Bueno amigos Pues bienvenidos a un nuevo video De sus amigos Cevichurrucho Amigos, estamos buscando un mecate Para amarrar aquí Para hacer una... Pues dije, casita Para mi compa el Pinocho Que va a hacer en esta... En este video Va a hacer su labor de... Como si fuera un vagabundo pues Y esa va a ser la idea De que le vamos a hacer pasar un mal rato al compa niño ¿Y hemos explicado qué chingado vamos a hacer? No, no, no Le vamos a hacer pasar un mal rato al compa niño De que un vagabundo se quiere caer a vivir allá afuera de su casa pues Entonces pues andamos batallando por mecate Y aquí mi compa Pinocho se quitó los cordones De la bota De la bota De nuestra Esta lo vamos a dejar sin luz también ¿Es de la luz? ¿Sabes qué es? Se va a saber No lo jale mucho porque se va a salir de la puerta ¿Qué noble está haciendo? ¿Uno de coche? ¿Un nuevo ciego? ¿Un nuevo ciego? Un nuevo ciego Así que está la casita aquí ¿Y dónde está? ¿Dónde está tirando este güey? ¿Cuáles están los escalones? No, y la guacha ¿Aquí de madera? ¿Aquí está la tarima? ¿Aquí está la tarima? Mira acá hay más bolsa Pinocho 20 güey Mira una bolsilla de esa ¿Qué? 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Eso no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo Pinocho? No, para tener el personaje más chino ¿Para que se vea más real? La frente, la frente, la frente ¿Ya que andas ahí? ¿Cuál es el Pinocho? ¿El Pinocho? Sí, mira Foro No, ahorita es loco ¿Iba a hacer Foro, güey? Sí, güey Quiero comprar un cabrio para Foro ¿Qué hiciste tú? Sí, para que se vea el cochino Pero me equipeaste Yo no voy a hacer el vagabundo Así como que ha juntado muchas cosas Como que vagabundo Le podemos poner, güey ¿Una fogatita? Sí, sí, que se prende la cubita No se prende ¿Cuándo han salido las cosas más Cuando yo las planeo? Sí, el otro día se nos andaba quemándolas Yo así, güey Tú sígueme el rollo ¿Cómo va pintando? ¿Eh? ¿Cómo va pintando? Ahí va, ahí va Nomás tiene que agarre un poquito La casa del niño hay de ahí para allá, güey ¿No es esta? ¿No hay de ahí para allá? Pues según yo es de la entrada, güey ¿Y para acá? ¿Para acá es otro pedo? ¿Para acá es como una oficina? Yo creo que al hombre lo ha hecho más para allá, güey Al hombre lo ha hecho más para allá, güey Por eso te estoy diciendo Que al hombre lo ha hecho más para allá Porque ahí está el señor Estamos cagando Vámonos a la mierda para el vagabundo Para los moscos ¿Eh? Para los moscos Eh, mira, chico No, no te vas a dar la cámara ¿Eh? No te vas a dar la cámara como te vas No te vas a dar la cámara como te vas No te vas a dar la cámara Pero, pero... ¿Ahí estamos? Sí No, ya no tienes miedo No, no, no Pero si viene el morro el de aquí ¿Aquí? ¿Por esta puerta adentro? ¿Por esta puerta? No, pues nomás Nomás, como que usted no sabe nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a hacer de madre el cabo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que siento que tiene muy marcado los dedos Deberías de... Ándale así, güey Con nariz, con nariz De peina temada, güey De peina temada Pues es un vagabundo nice que usa cera y la... Pues sí, es lo que te iba a decir, güey Hice el pelo muy brillosito, güey Bien cuidadito, ¿no? Ándale así, así, así Ahí está, ahí está Así, ah... Sí, pero... No, es que unos muchachos me ayudaron Ay, a ver, el cinto, el cinto Esto no puede faltar, ya, pues... Ah, porque también tienes el cinto de... Y los volumbres ya tenemos Humo también ¿Cómo falta que esta no echan los bomberos a la vez? Sí, sí, sí ¿Cómo falta que esta no echan los bomberos a la vez? No, 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 no ¿Cómo le podemos hacer, güey? ¿Qué más le podemos echar? No sé, güey Pues hay que estar pensando a ver qué más le podemos hacer y... Pues este, este, güey ¿Por qué pareja que estamos tomando cobras? Que estoy tomando cobras ¿Por qué el cable? No, pero va a ser un humadero No, que parezca, nomás Sí, ponemos cables aquí, güey Vamos, vamos A ver, a ver Sigan viendo, güey, sigan viendo Pues ahí está la bestia Se está apagando, hay que echarle aire Se está apagando, hay que dejar esto aquí, sí, güey Pues este güey va a estar acomodando cada rato el fuego Para que por lo menos se esté mirando el humo siempre Sí, sí, sí Aquí, pues ya tenemos una toma allá arriba Ahorita van a estar viendo una toma allá arriba, güey ¡Yule! Van a estar viendo una toma allá arriba No sabemos cuánto tiempo va a tardar en llegar el niño Va a tocar el cariño, me estoy llegando, güey No sabemos cuánto tiempo va a llegar el niño Pero por lo que tarde hay que esperarlo Así que por mientras, güey, te dejamos en tu papel de señor de la calle De armadura costando, cualquier cosa, yo no quería... Ey, si ve que está apagando esa madre, lo vuelve a subir el palo con perrío, uno Sí, güey, sale por el gato Sí, es que nomás lo agabundo este plebe Y ahí llegó el niño, güey ¿Dónde está? Allá, allá, allá Allá, allá, allá De que era la del otro, güey Allá ¡Ah! ¿Qué dijiste? ¡Ja, ja, ja! Seguro con voltearte por el lado... ¡Ah, ya no me mira! Me volteó para acá y ya no me mira Arriba, arriba, no me mira Ey, dale, échale, gana, ¿no? Acá, atrás, atrás, ponemos, acá atrás Amigos, aquí nos tuvimos que sentar en la parte de atrás del carro Nos vamos a asolear, güey Es el pego, porque... ¿Cuándo va a entrar? No, pues ni pena Aquí no estamos listos solos un rato ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va a querer hacer? ¡Ja, ja, ja! La bestia ¡Ay, güey! A ver cuánto tiempo tarde lo que te digo, pues ¿Puedo cazarlo? ¿Quién cazarlo? Bueno, amigos, pues quédense viendo con la toma La de allá del árbol, la principal Y, pues, ojalá y salga bien esta broma Y esperar lo que tenga que esperar ¡Ojo! Hay que aclarar un detalle Es el número 4 del escuadra de la muerte Es el número 4, es el número 4 Sí, 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 sí Y de ahí vamos por otro Que, bueno, ya fuimos pero no lo encontramos Pero, bueno, a este tampoco lo encontramos ahorita Por eso decidimos grabarlo aquí así de volada Oye, güey, y que no esté aquí Que ande fuera de la ciudad Pues nos vamos a tener que estar aquí unos dos días ¡Acá no! ¡No, mamela! No, mira, si no viene para las 10 de la noche No vamos a ir, güey Esperemos si salga bien esta broma Esperemos que si se oscurece o algo ¿Habrá luz? ¿Aquí habrá luz? Pues debe de haber Pero, pues... Y si no le decimos que le eche palo a la lumbra Para que se mide la luz con la lumbra No, que salga, lo que salga Pero que salga algo bien, por favor Que esta vez si no salga bien Porque la del grillo Valió puritito queso, güey, la neta Sí, pues que era mucha gente Pues era mucho desmadre Ese es el pedo, güey Y yo ya andaba soleado Síganme viendo, please Una hora después Amigos, ya tenemos ahorita Alrededor de una hora y media Este güey no llega Lo bueno que ya cambió el horario Por cierto Ese es todo, güey Ese sí Me gusta el papá y el güey Ese ha cambiado el horario, güey Y sí, güey Y pues ya tenemos una hora y media Que esperando al niño Y yo ya ando todo asoleado Ya no hay ni como secarme el sudor, pues Pero pues Es que tú sudas un chingo, güey Que sudas como gorda borracha tú, güey Papá, pues es que El sobrepeso El sobrepeso El sobrepeso Ya traigo hasta sueño a la bestia Ahora sí A la bestia dije llego, pero no Tenemos una toma allá arriba Que por cierto pues no se mira ni para O sea, voltea para arriba Y no se alcanza a mirar pues A la bestia ¿Tú qué opinas sobre esto, Cristian Alcántaro? No, estoy bajando avión yo aquí Ey, a dame, a dame, güey Dos horas después Hombre, güey Ay, velo, 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 velo La pan sonala, güey Plebe, ya tiene dos horas veinticinco minutos Casi tres horas ya, plebe Tres horas estando aquí Y el pinocho no se rinde ahí con el tronquín Ya se acabó el tronco de abajo Ya se acabaron las hojas Ya se acabaron por humo, güey Y ya dejamos limpio toda esa parte Porque había un chingo de hojas, plebe Y ya lo juntamos todo Y pues como se pudo Como se pudo se juntó Para que se hiciera más fuego Más fuego acá Se hubiéramos dejado una carnita asada ahí Para que pusiera un asador, sí, güey No, mami, güey Es de este vagabundo como una carne asada, güey No, no, pues unos pedacillos Pero con un sartén viejo y algo así, pues Para que se viera como que ya está bien acomodado ahí Mucho, mucho más tarde Amigo, pues yo pienso que esta madre No se va a hacer Ya casi cuatro horas Cuatro horas pasadas, güey Y no más nada No más nada El niño Ni sus luces No sé dónde andará No sé si se andará aquí en Culiacán No andará de vacaciones Vaya, 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 vaya No sé ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde vieron? Vaya, Tete se va a ver la moto delante ¿A dónde no? ¿A dónde? La frente del carro que es Ahora vino, güey O para allá, ¿no? O para allá, ¿no? Oye, oye, oye Se quedó viendo la vida Ahorita que le salga el vagabundo sale para un susto, güey El miedoso, el miedoso, el miedoso No se quiere acercar, güey ¿Qué pasas, güey? ¿Qué ruido, güey? Sí ¿Qué onda? Venía, güey, aquí tirando barra A gusto, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿En tú de palado? Sí no lo que pasa es que yo vivo aqui donde ya? aqui en la puerta de esta puerta ah somos vecinos? bueno no se esta miente si pues si usted vive por esa puerta yo vivo aqui no esta esta aqui ah pues casi casi vivimos juntos son vecinos ya nadie no le interese a vivir acompañado pues ya vivo acompañado pero conmigo no como para que? por pasar como yo para que esta no eso se soluciona a voladita llegan me toca la puerta y ya yo le puedo hacer un espacio para que pase si pero no mas le gusto a ver que ahorita pasa nada ah ok ok por favor lo acomoda lo acomoda es una batalla para prenderla para que llegue el numero otro gobierno es una batalla si como no oye maquilete la batalla si si obvio si si ay aqui va a vivir ya entonces? pues es que vivia a la vuelta y pasa por aqui estos amoritos vivia la cubre de orto por que no? no lo que pasa es que no hay arboles como la naturaleza como la curatita como esta donde el carro el botanico que no hay esta llevando una patria le voy a dar un raid de mar no 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 aqui esta bien a gusto aqui esta bien a gusto aqui tengo algo aqui tengo un poco de sandia para la noche cenar un bocado si quieres cenamos juntos no ahi tengo de refi y yo una sandia tambien la malleta esta picada si? si para que no se enojen laxas la verga laxas la verga yo la hago mal la verdad que 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 por aqui paso yo paso una mujer paso de la raza pero yo me puedo yo lo puedo hacer para la liguita o le paso por la liguita como va a hacer eso? por no poder abrir la puerta ella seguido me puede hacerme la choza usted allá en el tren no estare mas fácil la puerta que esta ahi vayas allá no pero yo los voy a ayudar esta peligroso una puertita ahi por un lado y ya por el pueblo uno que usted muy pegriloso el escudo muy pegriloso muy peligroso pegriloso pegriloso no esta aca a comer sandia? no gracias plebes sinceramente no sabemos de que chingo están hablando estos weyes porque no los escuchamos la neta estamos aqui atrás nos estamos muriendo de calor no han alegado hasta el momento no han alegado no han alegado el niño no se le llego muy tranqui se peguero una platicadilla alla esta asomando chequen 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 se esta asomando el wey ya se metió su cuarto aqui al otra vez se metió le valió verga se metió mechue 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 lloron callese lloron que le dice el otro moro? que le dice? no se que están platicando que estarán tramados el niño como se le queda viendo la derecha que están haciendo? le quitaron la lombra? no hombre, no es mi lombra no, pero es donde, aparte va a ser un poco de griego la cobija la trae yo aquí o que? se van a necesitar más rato la cobija es para que no me quede el sereno aquí la voy a guardar, por aquí tengo una alacena aquí más, aquí más esta es la almohada esta es la almohada que tengo ahí, para estar ajusto la verdad, la pura neta, yo no estoy de acuerdo con esta acción y como lo podemos hacer? básicamente quitarlo la tomo un trabajo de fuego yo creo que le ayudo a quitarlo la toma ya en la moto, si quieres el negocio puede andar molestándole a usted para pasar no, pero yo no me molesto pero yo si no, pero no hay problema por un lado la toma no por encima vayadito ahí vamos a andar jugando al twister para pasar algo así y ya usted me toca y yo me hago por un lado o me paso por encima no me hace con permiso claro a decirle a usted pues ese estilo de vida pues pues si a mi ves que la vuelta antes pero pues ya me voy a cambiar y me voy a cambiar los arbolitos si me hubiera venido a ayudar también a cortarlos hay que evitar los partidos hay que evitar los partidos hay que evitar los partidos vale pero esto no lo vas a hacer un poquito en esos días pues ya tengo pensado unos 365 días de volar pasa el tiempo y se va a percatar además que estoy aquí en breve no me voy a percatar, ya me percate en un ratito pero yo creo que porque tenía la fogato la pagamos la pagamos y ya ni me voy a ver no se podrá sacar la manguera y sirve que me la deje aquí para tener agua aquí no tiene manguera fea que saque la manguera pues con esa echele un chorro allí si no puede nada pues me prendo no para nada árbol y de la barranca ya ve que hablando se entiende la gente ya vea es que eso no habíamos hablado jajaja ya vea yo puedo llegar toda la mañana es el vecino que voles una prendidita si una prendidita por ahorita fierro vengase no tiene nada que hacer porque es que también me está quitando tiempo pues porque ya salí ya si va una sale ya dijo no por eso estaba cortado pues no pues es que la neta la intención es que estuviste pero pues ya estamos viendo que usted no trae ganas gana para nada una patria se lo quitará yo guarde como viendo ahí se lo quitan pues parquele pero no mejor no oiga entonces dale oye va a salir lo va a salir lo va a salir dale chance que se meta a tu cama a tu cuarto mambo dale chance mambo que se meta a vivir allí contigo wey jajaja a quien le estaba hablando simple a la patria wey a la patria wey a la patria wey a la patria wey porque estaba negociando yo aquí estaba muy 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 indivisible se acabo la leña este niño no mames wey 4 horas pasaditas wey hay un mosquero aquí joder por la basura wey niño 4 horas pasaditas esperandote wey ellos molestando youtube el vendado ahhh 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 diquean los molestiones fue a salir los molestiones las olias compa no molestó ya diquean los ingenios de hacer molestaciones molestiones de la sierra a la de que onda wey que onda wey allá tenemos otra cámara wey que comia muy bien esto cabelo un cámara es muy gordo ahia tenemos otra sale no lo vi ahorita wey Le decía, oye, y qué bueno que me ayudó para cortar los árboles también No más bien a sentarse en ellos Ah, huevo, huevo Que es todo más jade que yo Entonces, ¿qué pedo? Ya no va a haber... No, pero va a estar buena la limpiada que van a pegar ahorita ¿La limpiada que van a pegar para quién o qué? ¿Quién? Mira Ah, nosotros ahorita terminamos el video y ya nos vamos Sí, güey, así se graban los videos Así Yo sé dónde viven ustedes, todo modo No, no, pa' que me encuentre a mí, taca, nico Te sigo, te sigo, ni modo que no llegas a tu casa y te pegan No te sabes el código ahí del interfondo ¿Qué tiene mi brinco? No, tampoco te tienes que brincarte Ah Es en la penny Tienes que hacer cita Sí Puede ser en el día de acá, ¿cómo se llama? De visita conyugal Visita conyugal Puede que nos dan chance para salir a grabar ¿Qué? No, este vato, irá, se lo voy a presentar, güey Este vato es un integrante, los del taller, güey ¿Qué es lo para ver? Ahí se llama su canal Ahí se llama Los del taller Es que es el pedo No volteas a ver a la gente nueva, pues, tú Seguramente, aquí traes uno nuevo, mira Este, 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 tiene como dos millones Ya está correteado, ya está correteado Ya está correteado, no, güey Este vete viene del taller, güacha, ¿cómo viene? Estaba soltando y sin plan Sí, güey, de verdad Si, güey, de verdad El del taller se llama Los del taller Búscalo, 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 búscalo Y le dices a la campanita Oye ¡Ande, ve! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos tienen bien entrenado el pedo ¡No, hombre! Se cagó el Pinocho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vos, vete, acá, Pinocho! ¡Vete, güey, vete! ¡Qué pedo de vagabundo! ¿Ya te limpiaste la cara, güey? Ya, güey a ver vamos a ver una imagen aquí del pinacho ahorita y antes o sea ahorita y como salió en una toma se mira más moreno hay cosa más hay dos cosas que me caen tan gordo y que no soporto y los que son racistas y los morenos esperamos que les haya gustado este vídeo y que se hayan divertido como nosotros lo divertimos grabando la verdad en cierta parte nada más no todo el vídeo porque porque pues este pinche niño llegó tarde pues llevamos más rato y este que a ti si te hubiera servido uno de pasar más tiempo en el carro porque estaba sud y sud uno y pero yo si me desaparezco una diarrea y hombre se acabó el chispito y simple bueno pero pues ya sin tanto show plus este déjenos aquí sus comentarios que tanto les gustó el vídeo suscríbase en el canal de los compas del taller que ahorita pues no vinieron todos los del taller nomás viene el pinochet el pinochet o el pinocho como usted lo conozca de ahí en ese en ese canal plebe cálense para allá la campanita activen la campanita sí 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 y agarren cura y también con ellos plebe así que pues allá lo pueden encontrar al pinocho si les gustó actuación y todo este rollo y pues sin más que decirle yo me despido espero que les haya gustado este vídeo yo soy el jossi yo soy el criss yo el pinocho antiverga y nos vemos en un próximo vídeo ¡Vámonos!